¿Qué legado dejaré en otras vidas cuando me marche? ¿Qué legado estás dejando? Porque la vida no es el crédito, de verdad. Ni tener casa propia en lugar de rentar, ni una mejor ropa, ni un mejor pasar. De verdad, la vida no es eso. Claro, uno vive un poco más cómodo, pero te aseguro que la vida no lo es. En tu día final de la Tierra, cuando mires por el espejo retrovisor de todo lo que has hecho, vas a ver un legado que te traiga profunda satisfacción. Esto es lo que dejé. Una huella que los demás puedan seguir. O vas a ver un puñado de días caóticos lleno de cosas que al final no importaban. El hombre más sabio del viejo Medio Oriente termina el libro de Eclesiastes con esta conclusión. Teme a Dios. Cumple sus mandamientos. Eso es todo para el hombre. Eso es todo, dice Salomón. No hay otra cosa. No hay otra cosa.